Canadá es considerado uno de los mejores países para vivir de todo el mundo. No por nada, ciudades como Vancouver, Toronto o Montreal aparecen cada año en la lista de ranking de mejores lugares para vivir de todo el mundo. Factores como una fuerte economía, una muy baja tasa de desempleo, otros factores como el sistema de salud pública o el hecho de que en los últimos años el país haya abierto tanto a la inmigración hacen que Canadá sea uno de los destinos favoritos de muchísimas personas, no sólo para venir a visitar, sino también para coger las maletas y venirse a vivir aquí. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que no es oro todo lo que reluce? Y es que en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un auténtico quebradero de cabeza para muchos canadienses y también para muchos, muchos inmigrantes que vienen cada año aquí a este país. Y es que por si no lo sabéis, Canadá en los últimos años está habiendo una auténtica crisis de vivienda. Y es que a día de hoy, comparado con unos años atrás, los precios de la vivienda, ya sea de alquiler o de compra, se han disparado por completo. El motivo realmente es bastante simple. Quitando la inflación que estamos viviendo actualmente en casi todos los países del mundo, Canadá tiene un gran problema con la oferta y la demanda. Y es que básicamente hay muchísima más gente que requiere de un hogar que hogares tiene para ofrecer el país. Si a eso le sumamos el hecho de que hay un larguísimo proceso burocrático tras cada edificación y cada construcción y que el país está falto de mano de obra, todo eso hace el cóctel perfecto para que los precios de la vivienda suban considerablemente. ¿Será entonces que venir aquí ya no vale la pena? ¿Será entonces que el sueño canadiense ha muerto por completo? Y entonces, ¿cómo puede ser que nada más llegar nosotros hemos conseguido vivir en una casa como esta? Pero no exactamente. Amigos, bienvenidos a Toronto. Bienvenidos a la zona de East York, el conocido como el Greek Town, el barrio griego. Y algo súper loco de esta ciudad es que de verdad tiene muy sectorizados sus barrios, dependiendo de su población de inmigrantes, digamos. Ahora mismo, como decía Xavi, que estamos en el barrio griego. La verdad que este barrio está súper ambientado, porque de verdad que hay muchísimos carteles ya de las calles con las letras griegas. Hay negocios traducidos al griego, hasta hay muchos restaurantes de comida griega que, por cierto, no hemos probado. Pero no solo eso, también sí que existe Little Italy, está el barrio chino, hasta, escuchen esto, hay un pequeño Tíbet. No, y también lo curioso de esta ciudad es que, tal cual, al lado de la avenida principal, nos encontramos con este barrio súper mega residencial. Para que os fijéis aquí, de verdad, las casas son muy grandes. No parece desde fuera, pero creedme, son muy grandes. Claro, todo esto ha provocado que, debido al alto costo de la vivienda, hayan optado por, tal cual, dividir las casas. Claro, pensarlo de esta manera, si no hay vivienda, si no se están construyendo pisos, o no al nivel de la gente que va llegando, hay que buscar una manera de convivir. Por lo tanto, aquí en Canadá es muy habitual que una casa súper mega grande la dividan en dos, o en tres, o hasta incluso en cuatro partes. Es muy, muy loco. Sin ir más lejos, mirad esta casa. Es tal cual la misma casa, pero dividida. Aparte, es gracioso ver como una la pintaron de una manera y la decoraron así, y la otra, nada que ver. Pero si os fijáis, la estructura, la construcción es en sí la misma. Y es muy común aquí, en estos barrios. Hemos visto varias cositas de estas. Son como bibliotecas públicas, podríamos decirlo así, en donde, tal cual, la gente puede venir aquí, se coge su libro, o, si quiere dejar uno, lo puede dejar, y listo. Todo para el ciudadano de a pie. Este tipo de cosas, la verdad, que nos sorprende un montón culturalmente. O sea, aquí la gente, de verdad, se fía un montón. Y también llama mucho la atención que en este tipo de calles hay un montón aquí, como de canastas de básquet para que los niños jueguen tal cual del barrio. Y, como no, estamos en época de Halloween, y todas las casas siempre están súper decoradas, al menos en el barrio que estamos ahora, está lleno de decoración, y de verdad que le ponen mucho entusiasmo a esta época. Están muy buenos. Lo que sí hay algo rarísimo que no entiendo es por qué hay un esqueleto de serpiente cuando las serpientes no tienen huesos. Nunca lo sabremos. Y ahora, si él quite la cuestión, vamos a, de verdad, ver por qué es que vivimos en una casa como esta, pero no exactamente, y es que tiene truco. Así que, acompañadme a nuestra casa, que no es por aquí, sino es por allá. Y estaréis pensando, ¿qué hace este tipo yéndose al jardín? Y es que aquí es donde está nuestra entrada. Vamos a poner el código, lo miréis. Y adelante. Y es que, bienvenidos a nuestra humilde morada por estos días. Antes que nada, costumbre aquí en Canadá, hay que sacarse los zapatos. Así que, fuera, fuera. Y aquí empieza nuestro house tour, podríamos decir. Y es que sí, amigos, este es el tema. Aquí en Canadá, y sobre todo en las ciudades grandes como Toronto, se estila muchísimo vivir en los sótanos de las casas. Dicho esto, la verdad que hay sótanos y sótanos. Así que, vamos a ver este, a ver qué os parece. Sí hay que considerar que, por muy raro que parezca vivir en un sótano, la verdad es que aquí los han adaptado de manera que, de verdad, sea habitable para todo el mundo. Hay mejores y hay peores. En este caso, esto es un Airbnb, por lo que está bastante, bastante cuidado. También lo mucho que nos ha costado. Aguantad un segundito y os diremos el precio total de esto al mes, porque os va a estallar la cabeza. Por ejemplo, si venimos por aquí, tenemos tal cual una lavadora y secadora, lo cual está muy bien. Es privado completamente, no hay que compartirlo con el dueño de arriba. Por aquí entramos a lo que es ya la sala principal, que literal es un todo en uno, ¿vale? Aquí tenemos como la mesa para comer, por aquí tenemos la cocina. Tienen, la verdad, todo para cocinar. Tienen hasta un extractor de humo y tienen esto, que se estila muchísimo en este lugar del mundo, que es tal cual el horno con la vitro aquí arriba, pero todo el aparato de una, como en los Sims, tal cual. Tiene nevera y congelador. Todo esto viene incluido, ¿vale? En el precio. Todo esto está anualmente en los sótanos o en los pisos, tal cual, donde vayáis aquí en Canadá. Por aquí tenemos un sofacín donde echar la tarde, ver tus cosas, ver el Netflix, ver el YouTube, ver los vídeos de XF Vlogs, que me han dicho por ahí que están muy buenos. Por aquí tenemos a nuestra querida Amunet. Amunet, hola, saluda, por favor. Aquí tenemos la tele. Esto sí que creo que es más que nada porque es un Airbnb, no todos los sótanos lo tienen. Y vamos a la habitación, que la verdad que es bastante, bastante grande. Tenemos aquí la cama con las mesitas de noche. Y por aquí tenemos lo que sería como el armario, por así decirlo, porque está todo un poquito de cualquier forma. Ah, y el baño, vamos a ver el baño. Aquí lo tenemos. La verdad que está bastante, bastante nuevo. Sí que esto, no sé a vosotros, a mí me molesta un poco, me he chocado la cabeza más de una vez. Pero está bastante, bastante bien. La ducha es bastante, bastante nueva. Una cosa que estaría bueno aclarar, que también creo que los anuncios de lo Airbnb te ponen, es que los sótanos no suelen ser muy altos. Como ven, yo no mido mucho y puedo tocar el techo. Sí, a ver, hay sótanos y sótanos, ¿no? Pero literal, Flor tiene razón, si os fijáis. Yo no soy muy alto que digamos. Y mira, si pongo aquí la mano, ya está, ya toco el techo. También es verdad que los sótanos en realidad no están pensados para que la gente viva como tal. Pero bueno, sí que es verdad que están bastante bien montados con toda la cocina. Pero bueno, sí que por ahí podemos decir que pudimos haber tenido algún problema cuando cocinamos algo, porque la salida de aire, o sea, la ventilación no es muy buena. Como ven, las ventanitas son súper pequeñitas, entonces no hay mucha ventilación. Y también hay varias cosas a considerar. Pese a que de verdad vivir en un sótano sí que tiene sus ventajas, como por ejemplo, vives tal cual en un lugar bonito, apartado, normalmente sueles tener parking. También algo a considerar es que en los sótanos hay humedad y hace frío. Venimos durmiendo con el nórdico casi desde septiembre, diría, ¿no? O también otro punto a considerar, por mucho que ahora lo estáis viendo bastante bien iluminado, verdaderamente ahora es porque están todas las luces encendidas, pero vamos a hacer la prueba de cómo es si apagamos las luces tal cual. Tres, dos, uno. Así es como se ve un basement, un sótano en realidad. Y estamos, todavía son las cinco de la tarde, así que de verdad que hay luz afuera. Y porque está la luz ahí del fondo y un poquito la de la habitación, pero si no, no se vería nada. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué cuesta un sótano como este? Vale, aquí hay un poco de trampa porque este concretamente es un Airbnb, por lo tanto siempre va a ser un poquito más caro. También es cierto que incluye absolutamente todo. Luz, agua, gas, internet, todos los muebles, hasta la tele. Pero aún así no deja de ser una auténtica barbaridad. Creo que está alrededor de unos 2.700 dólares canadienses al mes. Estos son unos 1.800 y largos euros. Así que para nada, para nada es económico. Porque mientras más cerca, por así decirlo, del centro de Toronto estés, más caro te va a costar. Porque sí que vimos un montón de opciones mucho más alejadas, pero menos mal que no agarramos nada de eso, porque si no, no sabríamos cómo movernos. Porque acá todo es tan lejos que es imposible. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos alquilar una vivienda normal? Un basement ya, pero no de Airbnb, sino de verdad, de particular o a través de una agencia. Ya con contrato, con todo así tal cual. Como si fuera alquilar un departamento normal en cualquier ciudad del mundo. Para eso, vamos a tener que esperar a mañana. Bueno, pues más que un día, finalmente pasó un mes. Perdonad, pero que hemos estado súper liados con mil cosas y no hemos podido ponernos a grabar esto hasta ahora. Aún así, os hemos dejado otros vídeos en el canal, que si no has visto todavía, os lo vamos a dejar por aquí. Y nada, hemos cambiado de barrio, hemos cambiado hasta de ciudad. Estamos ahora mismo en Vaughn, una ciudad que se encuentra al norte de la ciudad de Ontario. La verdad que por más que suene o parezca que está alejada de la ciudad, nada que ver, porque es una ciudad completamente independiente. O sea, tiene de todo. Tiene todos los negocios, todos los supermercados, todo lo que te imagines está acá. O sea, no hace falta irte prácticamente a Toronto. Y sí que es verdad que pasamos muchísimo tiempo buscando a dónde poder mudarnos, que de verdad fue una completa odisea. O sea, no es nada fácil encontrar un lugar. Más que nada, un lugar para vivir y que te guste. O sea, esas dos cosas, la verdad que nos costó muchísimo encontrar. Y sí que estuvimos viendo también las opciones típicas. O sea, un departamento modestito, así es más o menos lo que podíamos conseguir. U otros basements también. Y la verdad que de toda esta aventura de lo que ha sido buscar vivienda, sacamos varias conclusiones. Primero que nada, nos dimos cuenta que es muy difícil encontrar algo decente para dos personas por menos de 2.000 dólares. Obviamente que si sos una sola persona y necesitas una habitación, sí que hay muchas opciones de departamentos bonitos, bien montados y con un montón de cosas. Así que eso puede ser, pero nuestro caso no era ese. También sí que es cierto que vimos algún mini chollo, por así decirlo, como que por menos de 2.000 tenías un departamento para ti solo, tenías un basement para ti solo, pero tenía truco. Las fotos mostraban una cosa y cuando ibas era nada que verlo, te daban unas condiciones un poco extrañas. Y con eso también nos dimos cuenta de las ventajas y las desventajas que hay por optar entre un departamento o un basement. Sí, por ejemplo, digamos que si tú optas por un departamento, va a ser muy, pero muy complicado encontrar uno en buenas condiciones por menos de 2.000 dólares. La mayoría son muy antiguos, están en lugares no muy bien comunicados. Y otro tema es ver los reviews de los edificios, porque la gran mayoría acá funcionan como condominios, pertenecen como a una empresa. Entonces vos puedes buscar directamente el nombre del edificio y ver los reviews en Google. Y Dios mío, las cosas que hemos visto ahí, que dicen que tienen cucarachas o bedbugs en las camas y ese tipo de cosas, se veían asquerosos. O sea, de verdad tuvimos la oportunidad de ir a ver uno y... Olía muy mal, olía muy raro. Y claro, la alternativa es el basement, pero ¿quién quiere vivir en un sótano? Bueno, pero la verdad que con el tiempo nos hemos dado cuenta que a lo mejor sí que podría ser la mejor opción, al menos para empezar, hasta que uno ya tenga un poquito de mejor sueldo y pueda tirar adelante. Y es que eso te da la oportunidad de poder vivir en un barrio como este, con casitas súper bonitas, súper grandes, con naturaleza a tu alrededor. Simplemente no estás en la casa per se, sino que estás en la parte de abajo. También otra de las ventajas que tienen los basement es que estás en contacto directo con lo que serían los dueños. Entonces esto sí que te da un poco más de margen para que puedas negociar también el precio, servicios, luz, agua, internet, todo este tipo de cosas. Porque sí que es verdad que nosotros cuando fuimos a ver algún departamento intentamos negociar el precio, tirarlo un poquito a la baja y no. Decían que era un precio cerrado y que era completamente imposible alterarlo. Para que vean que de verdad que pasó un mes y cambiamos radicalmente de época, miren cómo ahora las casas decoran todo navideño. O sea, todo lo contrario a lo que ya era Halloween, lo tenemos todo con los muñequitos de nieve y todo así. Está precioso cómo de verdad se toman en serio las estaciones. Así que de vuelta les vamos a enseñar lo que hemos conseguido. Vamos otra vez por un pasillo. Adelante. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Primero a sacarnos las botas de nieve ya. Sí, acá lo bueno que nos encantó de este basement es que no te da esa sensación como de que estás de verdad abajo de una casa, sino que parece tu casita, de verdad, literal, porque entras por una puerta y no bajas unas semejantes escaleras. Y también, no sé si notan, el techo es altísimo. Entonces, eso de verdad que te da una sensación de que es una casita, una pequeña casita, un pequeño apartamento, como le quieran llamar. Y bueno, la verdad que este es mucho más amplio que el otro que les enseñamos antes. Tiene todo en uno también. Una mesa un poco antigua, pero bueno. Y tiene la pequeña cocinita. También es un poquito vieja, pero bueno, la vamos decorando más o menos para que se vea un poquito mejor, ¿no? Como dijimos, aquí también te incluye la nevera, pero no el resto de electrodomésticos. Eso lo tuvimos que ir buscando por ahí, que nos fueron dando, fuimos comprando de a poquito. Y tenemos mucho almacenamiento. Eso súper positivo también de las cocinas de por acá, que se ve que todos tienen mucho almacenamiento, a diferencia de otros lugares. Aquí sí que la diferencia es que compartimos lo que es la lavadora y la secadora, que por esta puerta nos vamos. El living, ya está decoradita Navidad. Aún es durmiendo, como siempre. Y aquí tenemos la habitación, que lo bueno también es que está separada, porque vimos muchos basement que también tienen como la habitación metida en el medio de la cocina y todo eso. No nos gustaba tanto. Que eso es lo que aquí se le llama estudio o bachelor. La habitación es súper amplia, o sea, de verdad que entra una cama bastante grande y tiene un montón de espacios. Un armarito, al menos ahora, con puertas. Lo que sí notamos es que aquí en esta parte del mundo, en Norteamérica sobre todo, tienden a tener este tipo de armarios así. O sea, no tienen estantes como tal. Tienen estas rejillas, que no sé si se alcanzan a ver más o menos, pero las veo un poquito cutres. No sé, o sea, no lo veo como muy organizado para tener las cosas, pero bueno, más o menos se tiene. Y lo genial de todo es que los dueños, de verdad que son súper buenos con nosotros y nos dejaron un baño completamente reformado y bonito justo antes de que nos podamos mudar. vengan por aquí. No es muy gigante que digamos, pero está completamente nuevo estrenar por nosotros, así que eso está genial. Esto es lo que más me gusta creo que de la casa. Sí, además lo bueno que tiene este lugar es que pudimos negociar, como hemos dicho antes, con los dueños de la casa. Vimos que ellos tenían como una buena vibra, parece que nosotros les caímos bien también. Lo negociamos un precio cerrado con todo lo que es luz, gas, agua e internet. Incluso tenemos en el driveway que se dice una plaza de parking para el coche, así que bastante, bastante bien. Y bueno gente, pues esto es el tema de la vivienda. Aquí en Canadá, la verdad que es todo un tema. Los canadienses están bastante, digamos, frustrados o enfadados con este tema. La verdad es un tema mucho más complejo de lo que hemos tratado durante este vídeo. Nosotros hemos tratado ciertos puntos en concreto y sobre todo en base a nuestra experiencia, pero en realidad es todo, todo un tema. Y no solo por el hecho de que todo haya subido tanto en estos últimos años, sino también por el hecho de tener a un país como Estados Unidos aquí al sur tocando tal cual con la frontera y que allá la vida, digamos, que no ha subido tanto. O es muy diferente. La verdad que sí que lo poco que hemos averiguado, sí que la vivienda ya puede ser que sea un poco más económica que aquí. Y vaya, todo esto ha llegado al punto de que muchos canadienses están literal migrando a Estados Unidos, yéndose a vivir ahí, porque encuentran que ahí la vida es muchísimo más barata que no aquí en su propio país. ¿Y ustedes sabían de este tema? ¿Sabían que aquí en Canadá para ahorrarte una buena cantidad de dinero se puede vivir en los sótanos de las casas? Dejad vuestro comentario aquí abajo y dejadnos saber si os ha gustado el vídeo dándole al botoncito de like que hay aquí abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal que es completamente gratis, así podemos seguir mostrándoles todo este tipo de cosas súper curiosas que, bueno, nos vamos encontrando por este lado del mundo. Y como siempre decimos, será... ¡Hasta la próxima!